Triple crimen, idas y vueltas sobre la versión de la detención supuesta del supuesto ideólogo, condenado ya, Pérez Corradi. Interpol y las autoridades de Paraguay desmintieron que haya sido apresado como había trascendido desde temprano. Es el prófugo más buscado de la Argentina y se lo acusa de haber dado la orden para ejecutar el triple crimen. En las últimas horas hubo un allanamiento en la casa de su ex esposa y el propio Pérez Corradi había proferido amenazas desde la clandestinidad. Si no está detenido, ¿hubo un intento de hacer correr una falsa versión o estuvieron cerca y otra vez se escapó? Esa es la gran pregunta, Fili. Esa es la gran pregunta de una jornada marcada por los rumores. Rodolfo, quedaban como epicentro del lugar en donde habría sido detenido Pérez Corradi, el vecino país de Paraguay. Este es el lugar en donde, en teoría, habrían detenido a Pérez Corradi. Pero, ¿qué sucedió ni bien comenzó a circular esta versión? Desde los organismos públicos de inteligencia, ya sea el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, se negaba la versión de manera tajante. No había una confirmación oficial. Los únicos que en un primer momento hablaron de la detención en el Paraguay de Pérez Corradi eran sus abogados, el doctor Broitman y el doctor Rivelli, que decidieron viajar al Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!